¿Por qué consideramos que la legislación sobre competencia económica puede ayudar a garantizar la libertad de expresión en Internet? Personas de todo el mundo participan en las plataformas digitales más populares no solo para compartir sus opiniones y puntos de vista con otras, sino también como una importante fuente de información sobre temas de la actualidad. ¿Pero sabías que la libertad de expresión y el derecho a la información están actualmente amenazados por estas mismas empresas? Más allá de los marcos legales locales a los que las plataformas deben sujetarse en los países donde operan, son las mismas empresas quienes determinan qué ven, publican y comparten las personas que son sus usuarias en sus espacios, todo ello a través de los términos de servicio que utilizan para moderar y eliminar contenidos y cuentas. Las personas tienen muy poca voz sobre los términos de servicio y simplemente deben aceptarlos si quieren utilizar las plataformas, pero eso no es fácil, realmente no hay alternativas viables para el espacio que proveen. Por lo tanto, las plataformas no ven riesgos al adoptar un enfoque de acepta nuestras reglas o quédate fuera, mientras que las personas usuarias no pueden renegociarlos ni apelarlos y por lo tanto están a su merced. Sin embargo, existen varios mecanismos mediante los cuales la ley de competencia puede proveer una mejora de la situación. Por ejemplo, prohibiendo a las empresas que disfrutan de una posición dominante en un determinado mercado como es el digital, el abusar de esa posición para imponer a las personas consumidoras condiciones que son abusivas que la empresa no tendría la capacidad de dictar en un mercado libre. Por lo tanto, la legislación sobre competencia económica desempeña un papel crucial en la protección de la libertad de expresión en línea.